...o capas, primer nivel, segundo nivel, eso indica el periodo. En columna, igual número de electrones de valencia. Y los que están en columnas, que pertenecen a una misma columna, se dice, presentan propiedades químicas similares. Propiedades químicas similares, por favor, resáltelo, subraye bien estas expresiones. El ordenamiento de los elementos también se dan en bloques, según la configuración electrónica final. ¿Ya? Entonces. Si la configuración termina en S o P, subniveles. O si termina en los niveles D o F. Bloque S, bloque P, bloque D, bloque F. Si termina en S, P, son elementos del grupo A. Y si termina en D o D F, de acuerdo a la configuración electrónica, son elementos del grupo B. Ya chicos, estoy haciendo como un recuento de lo que ustedes tienen aquí en su libro. Y cómo está de manera resumida todo lo que vamos a tratar con un poco más de detalle. Bueno, también vemos en la imagen al gran maestro Henry Moseley. Se ordenan de acuerdo a su número atómico, que sugiere y propone. En la siguiente página vas a observar a la tabla periódica. Ya en blanco y negro. Interesante sería si ustedes tienen de manera simultánea una tabla periódica con unas tonalidades y unos colores que nos ayuden a diferenciarlos. Aquí está de manera vertical. Están los periodos, están las columnas, los grupos, etc. Bien, entonces, nuestro tema es desarrollar la tabla periódica moderna. ¿Qué herramientas necesito para poder entender mucho más el ordenamiento de los elementos? Porque ese es el objetivo principal. La herramienta importante, la herramienta, digamos, valiosa es la configuración electrónica. Con la configuración electrónica vamos a tener muchas herramientas, muchas referencias para lo que queramos sacar adelante este capítulo. Bienvenidos a la clase virtual, curso de química. Quien le habla, mi nombre es Méstor Rodríguez. Y como buen alumno, un estudiante, Colegio TANES. La tabla periódica actual. Es una disposición de los elementos químicos, dice, en forma de tabla. Ordenados por su número atómico. Está pasando muy rápido. Ordenados también por su configuración de electrones. Y ordenados también por sus propiedades químicas. O propiedades en general. Dice, repito. A ver, a ver. Están ordenados por su número atómico. Están ordenados por la configuración de electrones. Están ordenados por propiedades. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas. Y cómo estos elementos, con comportamiento similar, se encuentran en la misma columna. Actualmente, la tabla periódica cuenta con 118 elementos. 94 de los cuales se dan de manera natural en la Tierra. Sin embargo, los hombres de ciencia han intentado sintetizar, preparar, obtener nuevos elementos artificiales. Por lo que no se descarta que la lista aumente en el futuro. Debajo tenemos, bueno, una fracción de una de las tantas tablas periódicas. Ustedes pueden descargar por internet, mostrando ciertas tonalidades, por sectores, por elementos, algunos de color rojo, negro, azul, rojo. Que muestran ciertas cualidades o tendencias para esos elementos químicos. Principalmente una tabla realizada por la IUPAC. Que nos ayuda a interpretar y a entender y a conocer mejor a estos elementos químicos. Durante los primeros 25 años del siglo XIX, se descubrieron unos 20 nuevos elementos químicos. A medida que el número de elementos aumentaba, se hacía evidente la semejanza física y química entre ellos. O sea, había elementos comunes entre ellos. Que eran sólidos, otros líquidos, otros reaccionaban de manera similar frente al agua, otros se oxidaban, otros tenían puntos de fusión o ebullición altos. O sea, había semejanzas entre elementos químicos que se descubrían durante esos tiempos. Entonces, los químicos entendieron que el estudio de esas propiedades, de los elementos, sería más práctico, más fácil, si los agrupaban. Y se agrupaban basándose en una ley que, si bien es cierto, debería tener algún orden lógico. Agrupaban, pero por algo que debería estar en común entre ellos. Se agrupaban buscando una forma lógica entre ellos. La primera manera, la más natural, fue de clasificarlos por masas atómicas. O sea, por sus pesos. Los más livianos a los más pesados. Pero esta clasificación, dice, de acuerdo a lo que se muestra, no reflejaba las diferencias o similitudes entre los elementos. O sea, había margen de error. Y eso no se podía permitir a estos hombres de ciencia. Y entre ellos buscaban afinar, corregir esos pequeños errores. Muchos intentos, dice, de clasificación fueron adoptados antes de llegar a la tabla periódica que se utiliza en nuestros días. A la derecha vemos a un personaje muy interesante, muy importante para la química, sobre todo en la tabla periódica. Un personaje que aportó mucho a la clasificación periódica actual. Este personaje propone, como ya están registrados en los libros de química, la primera tabla periódica y fue la base para conocer nuestra tabla periódica actual. A base a sus estudios llegó a plantear y a proponer diversos elementos químicos y ordenados por filas y por columnas. Me refiero a Dimitri Mendeleev, un químico de origen ruso. es el inventor de la tabla periódica de la parte actual. De una parte de la tabla actual. Su descubrimiento no surgió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de un proceso de varios siglos. Los elementos podían ordenarse en función de sus propiedades, pero faltaba algo de se entreñar el patrón periódico. Algo faltaba. Estaban ordenados estaban agrupados por filas, por columnas, pero algo faltaba para redondear todo esta tarea, este trabajo. ¿Ya? Y el que realiza, el que el diablo ordena de una mejor manera fue el físico inglés Henry Moseley, 1913. Henry Moseley propuso la ley periódica que guía la clasificación moderna. Entiéndanme, chicos, la clasificación periódica actual, nuestra tabla periódica actual, se fundamenta en la ley periódica. Es como que nos dicen, tenga usted los requisitos de esta, de este juego o de este concurso. Entonces, respetamos esas normas, esas reglas, esas leyes. Y en base a esta ley periódica, se ha clasificado y se ha ordenado a los elementos químicos y se da origen a nuestra tabla periódica actual. ¿Qué dice esa ley periódica, la ley periódica moderna? Las propiedades de los elementos son función periódica de sus números atómicos. Repito, las propiedades de los elementos son función periódica de sus números atómicos. ¿Estamos? Quiero saber si un elemento conduce la corriente. Quiero averiguar la densidad de ese elemento químico. Quiero saber si ese elemento gana o pierde electrones. Quiero saber si ese elemento se va a oxidar. Quiero saber si ese elemento se va a disolver en agua. son propiedades y las respuestas a esas preguntas, a esas propiedades, ¿dónde los voy a encontrar? Conociendo su número atómico. ¿Está claro? Mejor entender, a ver, vuelvo a repetir. Cuando vas a hacer tus primeras pruebas experimentales en la universidad, vas a recibir un material que tal vez nunca en tu vida lo has visto ni lo has practicado o experimentado. Y el encargado de laboratorio te va a decir, determíname su densidad, determíname si conduce o no la corriente. Este material se va a oxidar o se va a reducir. Deme un informe si se hizo el violón en agua y con la ayuda de los instrumentos que vas a disponer, vas a recurrir directamente a su número atómico, tal como lo hizo Moseley. Y con él dirás si es conductor o no, si se disuelve en agua o no, si gana o pierde electrones, todo lo que quieras conocer con el número atómico. Eso nos enseñó Henry Moseley. Entonces, muchachos, para redondear esta información, dice bien, claro, las propiedades de los elementos, las cualidades de ese elemento se encuentran o se determinan o están en función a su número atómico. Henry Moseley. Y esa ley es lo que se utiliza para ordenar los elementos químicos. La ley periódica la ley de Moseley. ¿Ya? Bueno, a grosso modo, te puedo explicar mediante este pequeño gráfico. Cátodo ánimo. Del cátodo se lanza una cantidad de electrones. Los rayos catódicos vienen a ser los electrones. Esta fuente se somete, por ejemplo, a unos 10.000, 15.000 voltios y salen de esta fuente, de esta plaquita azul, cátodo, salen cantidad de electrones y van a impactar a la placa roja, que bueno, en este caso se dice el ánimo, una placa de cierto elemento. Puede ser el cobre, puede ser el oro, puede ser el plomo, el estaño, etc. Al impactar en la superficie de esa placa sale energía. Imagínate que usted lanza un objeto contundente sobre una ventana de vidrio. El vidrio se hace esquirlas, se fragmenta por mil pedazos, diferentes tamaños, pero también sale energía. Esa energía no la vemos. Lo que vemos son las esquirlas. Igualito aquí. Impactan los electrones y lo que sale es energía. Esa energía son los rayos X. Establecidos, elaborados por Moseley. Y luego encuentra entonces la relación de esa frecuencia con el número atómico de ese elemento. Está aquí de color medio marrón la placa de dicho elemento. Y puede funcionar así, miren, escúchame. Si esta placa es de cobre, saldrán, por ejemplo, una frecuencia de 10 rayos. Si esta placa es, por ejemplo, aluminio, saldrán en una frecuencia de 3. Si esta placa es oro, saldrá una frecuencia de 15. Y luego va a relacionar la frecuencia de los rayos X con su número atómico. A y B son constantes que se determinan en una ecuación. O sea, todo esto simplemente, no es que vamos a resolver A, Z, A, B, no. Simplemente la información es que Moseley hizo esta experiencia. Lanzó rayos catódicos sobre una placa metálica. al impactar emitieron rayos X. Evaluó la frecuencia del rayo X con el material que estaba utilizando. Y así encuentra un modelo matemático y llega a plantear su ley. En 1913 el joven físico inglés Henry Moseley descubrió una relación entre lo que él definió como número atómico y la frecuencia de los rayos X que se generaban al bombardear un elemento químico con electrones de alta energía. La experiencia en experimento de Moseley un dato complementario para lo que para nosotros no es importante resalta en la ley que él propone. cabe indicar que el uso de la tabla periódica es muy útil e importante para la comunidad estudiosa maestros profesionales estudiantes y en forma particular para los que están relacionados en la rama de ingeniería en la rama de medicina en la rama de biología debido a que ahí encontramos diversas informaciones sobre los elementos químicos. La tabla periódica de los elementos es uno de los más importantes íconos de la ciencia un solo documento que captura la esencia de la química en una forma elegante en realidad no existe nada igual en biología o en física o cualquier otra rama de la ciencia para este tema. Uno ve tablas periódicas en todos lados en laboratorios industriales en talleres en laboratorios académicos y por cierto en los pasillos de nuestras universidades. ¿De acuerdo? quiero compartir este mensaje o este comentario que para mí resultó muy interesante y quería compartirlo con ustedes. La tabla periódica de los elementos es uno de los más importantes íconos de la ciencia un solo documento que captura la esencia de la química en forma elegante esto es quien nos enseña el doctor Eric Sherry un destacado profesor de la Universidad de California en Los Ángeles esto da como hace aproximadamente cuatro años atrás se celebró los cien años de la primera tabla periódica planteada por Mendeley y salieron muchísimas informaciones resaltando la gran importancia de la tabla para el estudio de la ciencia la tabla periódica y uno de ellos lo mostramos en el doctor Eric Sherry plantea esta información y que realmente es muy interesante esta lectura bien descripción de la tabla periódica los elementos químicos que son 118 reconocidos de manera oficial por la IUPAC se ordenan en forma creciente al número atómico esto ya de la ley periódica la tabla periódica se ordenan en forma creciente al número atómico y el número atómico es la cantidad de protones la tabla periódica tiene siete filas horizontales a las cuales se denominan period esto esto se identifica mediante el último nivel o el mayor nivel que presenta el átomo neutro en su configuración electrónica ya estamos repito usted realiza la configuración electrónica de cualquier elemento y el último nivel o el mayor nivel nos va a indicar el period el period es la fila la fila horizontal configuración electrónica por ejemplo dice para el magnesio neón 3S2 el último nivel es 3 eso significa que el magnesio se encuentra en el period 3 que fácil facilito esto no debe traernos muchos problemas el elemento selenio 34 realizamos la configuración el último nivel es 4 4S2 3D10 4P4 el último nivel es 4 luego se dice que el selenio se encuentra en el period 4 a ver otro ejemplo más tecnesio 43 siempre para el átomo neutro acá no va a participar cationes ni aniones son los neutros tecnesio 43 el último nivel es 5 el último nivel es 5 luego se dice que el tecnesio se encuentra en el period 5 ya está fácil ¿no? o hay alguna duda si desean comentar informar ya sea por el chat o con su micro abriendo el micro si hay alguna duda consulten pero vean que por ahora espero que esto no tiene muchos problemas ¿ya? bien seguimos en la descripción de la tabla periódica dice la tabla periódica actual tiene 18 columnas las cuales agrupan a elementos con propiedades químicas similares a ver 18 columnas agrupan a elementos con propiedades químicas similares estas 18 columnas forman 16 grupos o familias fíjate 18 columnas 16 grupos o familias 8 elementos perdón 8 grupos A denominados elementos representativos y 8 grupos B denominados elementos de transición ¿estamos? a veces pero son 18 columnas debería haber 18 grupos bueno pero ahora son bueno lo que estamos comentando 16 grupos 8 grupos A y 8 grupos B a ver observen lo siguiente un elemento químico vario como un ejemplo y luego vamos a llegar a diferentes conclusiones configuración electrónica para el elemento vario xenón 6S2 está terminando en S2 se dice que pertenece al grupo DOSA entonces en esa hojita que está al lado de mi mesa y mi lapicero apunto si termina en S2 grupo DOSA al otro ejemplo profesor arsénico argón 18 4S2 3D10 4P3 observo que el arsénico está terminando el último nivel mi último nivel es 4 está terminando en S2 P3 luego se dice que pertenece al grupo 5 ajá entonces voy a apuntar que si termina en S2 y P3 grupo 5 a la suma la suma otro ejemplo observa el porfón bien claro preciso concentrado en estos ejemplos titanio 4S2 3D2 está terminando en S2 y también D2 luego se dice que pertenece al grupo al grupo 4B entonces apunto digo S2 D2 grupo 4B un elemento más rutenio 44 electrones termina en S2 y D6 está terminando en S2 y D6 luego se dice que pertenece al grupo 8B de estos ejemplos a qué conclusión vamos a llegar a qué conclusión llegamos viendo estos ejemplos y acá va a quedar bien claro por favor escúcheme y si es posible apunten anoten lo siguiente si termina en S o SP pertenece al grupo al grupo A es un elemento representativo ¿me entendieron? a ver repito si termina en S o SP son elementos representativos del grupo A y si termina en SD es del grupo B ¿estamos? ¿sí? ¿alguna duda? disculpen que voy a insistir en esto si termina en S o SP es un elemento representativo grupo A y si termina en SD es un elemento de transición grupo B ¿y cómo hallamos el número de grupo? porque son 8 cada uno ¿cómo hallamos S2 grupo 2A S2P3 grupo 5 ah entonces lo estoy sumando S2D2 grupo 4 estoy sumando S2D6 grupo 8 estoy sumando entonces esta conclusión por favor que no quepe dudas que no tengan problemas ¿ya? también habíamos visto al inicio en su libro las primeras imágenes que se mostraban si es S o SP es del grupo A SD del grupo B ¿estamos? ¿aluna consulta Estefano? ¿Michel? ¿Valerie? ¿están apagados sus cámaras? ¿cómo sé yo que ahí están? ¿me están escuchando? ¿me están entendiendo? ¿no? Carlos una consulta María André Dania si termina en S o SP grupo A si termina en SD correcto si termina en SD transición grupo B ¿ya? en esta imagen podemos tener lo siguiente los del grupo A los del grupo A los elementos representativos se encuentran en la columna izquierda de las dos primeras y las últimas seis están de tonalidad amarillo los del color naranjado el central es del grupo B que también los de la parte inferior los elementos de transición interna ¿ya? muy poco se desarrolla muy poco se comenta porque la gran mayoría son artificiales importante es conocer bien claro esta parte digamos la la tabla la parte de mayor cantidad de elementos bien o sea grupo 1 grupo 2 las dos primeras columnas el grupo 3 va hacia el lado derecho 3A 4A 5A 6 7 8A lo de la parte central empieza en el grupo 3 no es 1 ni es 2 empieza con 3 4 5 todo es B 6B 7B hay 3 columnas que pertenecen al grupo 8B y termina en 1 y 2B esto es la notación tradicional en A y en B a partir del año 2000 ya iniciando el siglo XXI y eso se muestra en los libros que posteriores salieron del año 2010 2015 los libros de Raymond Chan los libros de la ciencia central de Witten los libros de química superior ahí encontramos una lectura y nos dicen que la notación tradicional es A y B y según la IUPAC propone no es que lo vaya a cambiar o modificar o borrar no sino que propone y adiciona estos números 1 2 3 4 5 6 7 hasta 18 estamos el grupo 2A también se dice según YUPAC 2 el grupo 4A se dice 14 el grupo 6A se dice 16 el grupo 8A se dice 18 según YUPAC estamos igual también para la parte central 4B 4 7B 7 1B 11 2B 12 según YUPAC ya estamos la notación tradicional y la notación que también recomienda propone o propone la YUPAC los elementos representativos los elementos del grupo A ahí tenemos columna grupo según la YUPAC su denominación y los electrones de valencia los electrones de valencia son los de último nivel miren cómo funciona aquí atentos escuchen si termina en S1 es del grupo 1A se denomina alcalinos la primera columna si termina en S2 grupo 2A alcalinos terrenos la segunda columna ya no puede ser S3 ni S4 nada termina en S ahora pasa al P si termina en S2 y P1 ¿ya? si termina en S2 y P1 la suma 3A se les llama los térreos o los boróides también porque el boro es el que encabeza ese grupo ¿ya? el grupo perdón si termina en S2 y P3 por ejemplo la suma 5 grupo 5A la familia del nitrógeno nitrógenoides si termina en S2 P5 grupo 7 la suma 7A halógenos ¿ya? y si termina en S2 y P6 ¿qué será? casi no que suman 8 8A repito si termina en S o SP grupo A aquí estamos una observación el hidrógeno se encuentra en la primera columna grupo A pero no es un alcalino y vamos a comentar por qué el hidrógeno que a pesar que está en la primera columna no forma parte de esa familia de ese grupo ¿ya? los elementos de transición los del grupo B como B 2B 3B 8B no empieza en 1 ya saben empieza en 3 el acuerdo de izquierda derecha como está en la tabla entonces usted dice si realizas la configuración electrónica y termina en S2 D1 sumas 3B S2 D2 4B S2 D3 5B familia del Banari aquí debe ser en el siguiente S2 D4 ¿si? S2 D4 ¿están viendo? nos están observando todos S2 D4 pero el S2 D4 no existe es una anomalía en la tabla al igual que el S1 al igual perdón que el S2 D10 D9 D9 entonces de aquí se hace un electrón S1 D5 pero de todas maneras suman 6 6B familia del crónico S2 S2 D5 suman 7 grupo 7B S2 y puede terminar en 6 en 7 o en 8 cualquiera de estas tres terminaciones 8B y aquí está por favor chicos entiéndanme esto ¿ya? S SP grupo A SD grupo B eso es importante para este capítulo para esta parte de la química ubicar a un elemento en la tabla periódica realizan la configuración el último nivel es el periodo la fila ¿estamos? y si observas en qué está terminando ya tienes estas opciones ¿está claro? ¿alguna duda? ¿alguna duda hasta aquí? profesor sí lo escucho el hidrógeno ¿a qué familia pertenece en realidad? no tiene familia eso fue uno de los grandes problemas que tuvo desde Mendeleyer a Mendeleyer lo criticaron porque lo puso en la primera columna grupo 1 pero después cuando ya se van corrigiendo adicionando variando modificando entonces le dijeron que la estable Mendeleyer tenía errores claro uno cuando lo hace no va a encontrar pues 100% correcto todo entonces de ahí se nota y se indica y aparecen publicados que el hidrógeno no tiene una familia así adecuada como los alcalinos como los halógenos no, no está se ubica en la primera columna pero no es un alcalino ¿estamos? ¿ya? ¿entendieron? si no hay alguna otra observación ¿qué es lo que también pudieron haber ustedes encontrado en otros textos ¿ya? así es ¿alguna otra consulta? Josías Edrián Eidrián Grecia Grecia Arianna ¿alguna duda? porque esto si tienen bien claro esto que hasta aquí que acabamos de observar comentar te va a ayudar muchísimo para lo que es ahora o por decir esta segunda parte ¿no? ¿y cuál es profesor la otra parte? lo que les decía ¿no? les comentaba al inicio con la ley periódica me van a dar un elemento desconocido quiero saber si conduce la corriente lo ubico en la tabla periódica con estas herramientas y tendré mi respuesta ya me van a preguntar si ese elemento forma un enlace por decir iónico tengo que ubicarlo en la tabla con estas herramientas tendré mi respuesta ¿por qué? ¿por qué? por eso a ver si ese elemento es un gas un líquido o un sólido tengo estas herramientas lo ubico en la tabla y tengo mi respuesta así es chicos así funciona todas estas expresiones ¿no? bien entonces ya esto entonces chicos importante hasta aquí conocemos bien estamos dando un buen paso tenemos buena base para lo que viene más adelante los enlaces químicos por ejemplo es crucial todo esto es importantísimo todo esto ya también más adelante balance redros es importante todo esto formar los compuestos me estoy olvidando muchísimos esto un óxido un ácido un hidróxido tiene mucho que ver con esto ya muy bien entonces si no hay algunas otras dudas a ver por favor por el chat me comunican aquí con el micro para poder pasar siguientes puntos y que esto digamos no no vamos a tener problemas a posterior ¿no? observen esta imagen por favor el número atómico aumenta a la derecha y de arriba hacia abajo tal como lo ordenó Werner Arnold Joseph Werner ahora ¿qué nos muestra en esta imagen? lo que está en tonalidad amarillo se conocen como no metales lo de tonalidad celeste se conocen como metales y los que vemos ahí en los cuadritos de blanco artificial lo de rojo perdón ¿dónde están ubicados? miren una franja los semimetales metales celeste no metales amarillo metaloides o semimetales de rojo no es que siempre van a estar esos colores no sé acá puedo pintarle verde pero para este lado podré pintarle azul para este lado anaranjado en amarillo puedo pintarle color por ejemplo a ver color fucsia aquí color amarillo y lo de la franja color verde entonces solamente para esta muestra para esta señal la tonalidad nos va a ayudar mucho profesor pero dice no metal metal semimetal ¿qué son esos? ¿por qué ahora clasificarlos así? son sus propiedades ahora como metal no metal semimetal entonces chicos lo que ahora les voy a presentar es ¿qué características tienen estos elementos para ser llamados como metales? ¿qué características tienen estos elementos de amarillo para ser llamados no metales y dónde se encuentran ¿no? Características principales de los elementos químicos metales los metales son sólidos a temperatura ambiente con excepción del mercurio que es un metal líquido todos estos elementos cálcio bario cromo cobre platino estaño plomo aluminio son sólidos ¿excepto quién? ¿excepto quién? el mercurio el mercurio correcto el mercurio es un metal líquido a temperatura de 20 grados celsius ¿ya? así es son sólidos a temperatura ambiental 20 grados representan el 80% del total de elementos o sea son más abundantes son buenos conductores del calor y de la electricidad el orden de la conducta eléctrica en la plata cobre y oro fíjate muchachos estos elementos químicos ¿ya? se caracterizan por ser conductores de la corriente y del calor unos más que otros y el mejor conductor es la plata luego lo sigue el cobre luego el oro en esa familia son conductores de la corriente eléctrica dice ¿ya? pero claro unos más que otros el mejor conductor del calor y la corriente es la plata dice luego son dúctiles y maleables dúctil que podemos formar hilos alambres maleables que podemos formar láminas planchas poseen altos puntos de fusión quiere decir cambiar de sólido a líquido o sea derretida el hierro debo alcanzar esta temperatura de 1536 grados derretir un objeto de cobre debo alcanzar esta temperatura 1083 grados son temperaturas bastante altas presentan altos puntos de fusión o sea derretir a estos metales requiere una temperatura bastante alta son más densos son más pesados que los no metales los metales se oxidan qué quiere decir que se van a oxidar pierden electrones y si se oxidan pierden electrones se llaman reductores agentes reductores son los elementos metálicos muchachos ¿no? ¿ya? claro sí con él ¿eh? y tenemos láminas alambres como tubos de cobre todo lo que se puede moldear o hacer para este material metal la plata principalmente en joyerías el hierro en la industria metal mecánica alambres varillas clavos tubos materiales de diversas características el hierro el hierro es el más usado en la industria metal mecánica para construir la casa alambres varillas el acero aliarlo con carbono y formar acero el hierro es muy importante el oro bueno aquí una de sus aplicaciones como joya si tienes vocación por estudiar ingeniería metalúrgica o minas vas a conocer en vivo y en directo a estos metales vas a experimentar todas esas propiedades ¿bien? vas a practicar con diferentes instrumentos como laminar como moldear como preparar una aleación ¿bien? la única espera ahí lo vas a hacer si tienes vocación por la metalurgia por la minería conocerás todos estos metales hay un museo el museo de geología ahí están todos los metales los no metálicos sólidos también abierto al público en general para que visite pero como estudiante de la uni cualquier momento vas visitas muestras tu carnet suficiente muy interesante muchachos el estudio de los materiales metálicos ¿bien? y en la tabla periódica ¿dónde lo encontramos? para el lado sector izquierdo ¿ya? así bien avanzamos ahora con los no metales ¿qué cualidades tienen los no metales? que estaban a la derecha los no metales pueden ser sólidos líquidos o gases sólidos como el carbono como el azufre como el fósforo líquidos como el bromo y gases como el oxígeno nitrógeno helio neón argón etcétera son malos conductores del calor y de la corriente excepto uno de ellos el grafito el carbono llamado grafito excelente conductor el azufre no conduce la corriente el fósforo tampoco los gases como el oxígeno nitrógeno son aislantes ¿eh? es una propiedad opuesta a los metales son opacos a la luz o sea no brillan sus puntos de fusión son más bajos que los metales se reducen ganan electrones si los metales pierden los no metales lo ganan ¿ya? cualidades para los no metales el carboncillo el lápiz ¿eh? para hacer sus dibujos ¿alguna vez habrás observado a este arte este talento que tienen las personas de dibujar rostros en vivo y en directo cuando están frente a él y utilizan el carboncillo y lápiz sacan el rostro también ustedes también tienen tal vez estos lápiz y esos carboncillos y el grafito grafito el azufre tiene tonalidad amarillo cristalino verde amarillento como el limón el helio se venden o se distribuyen en balones tipo el balón del gas doméstico como les puedo hacer un comentario el helio el helio es una mezcla de helio y oxígeno eso utilizan las personas que van a hacer estudios al fondo del mar o al fondo de un lago llevan esos valores de oxígeno pero no solamente hay oxígeno hay helio es el helio que los mantiene una hora media hora dentro soportando terribles presiones en el fondo del mar y su respiración no será tan igual que digamos cuando están en superficie pero los mantiene de una manera adecuada para hacer su trabajo si llevan un balón de oxígeno puro oxígeno no será tan eficiente como el helio con oxígeno ya son estudios hechos ya estudios realizados por eso preparan esa mezcla el famoso heliox helio con oxígeno y el helio también lo emplean para hacer avisos luminosos una pollería un tragamoneda que se ven a cuadras de distancia esos avisos luminosos lo hacen con helio con argón con criptón con gases nobles aplicaciones vamos a avanzar aquí para conocer un poco sobre los semimetales o los metaloides para cierta dice poseen ciertas propiedades físicas intermedias ciertas propiedades físicas intermedias entre metales y no metales especialmente la conductividad eléctrica observen y escuchen lo que dice aquí a temperatura ambiente la conductividad es baja pero conforme aumenta la temperatura su conductividad eléctrica aumenta por lo que desemplea la fabricación de pequeños dispositivos usados en la electrónica dice que a temperatura ambiente su conductividad es mínima pero si lo sometemos a mayor temperatura su conductividad aumenta y debido a esa cualidad especial que estos presentan se les va a usar en estos pequeños dispositivos empleados en la electrónica quienes son ellos los transistores los diodos los chips estos semimetales solamente son ocho boro silicio germanio arsénico antimonio el más común de ellos es el silicio más importante el silicio para ser los paneles solares germanio arsénico en ese orden los semimetales o metaloides que observamos aquí si tiene vocación por la electrónica esto va a ser el día a día de ustedes identificar que son profesores esas plaquitas esas placas color negro tienen unas pequeñas patitas de color blanco esto está elaborado con los metaloides silicio galio arsénico arsénuro de galio se llaman y estas laminitas son de silicio están interconectados unos tras otros esto es la tarjeta madre de una computadora de un celular de una laptop aquí están mucha información se almacena tarjetas de audio video todo en estas pequeñas placas son los microprocesadores son los microprocesadores como la velocidad con que actúa o que activa activa o se actúa en una computadora esto es la razón de ser la tarjeta madre de una de un artículo electrónico si tienes vocación por la electrónica esto te espera y es muy muy interesante muchachos los diodos esos diodos se usan para poder unir conectar a estos dispositivos llamados chips los transistores de igual forma y estos están fabricados con estos materiales semi-metálicos silicio arsénico galio ¿ya? ahí están ese es entonces muchachos ¿de acuerdo? bien aquí están nuevamente para hacer como resumen de lo que hemos comentado los metales se encuentran en todo este sector los no metales a la derecha y en esa franja que están con asteriscos son los metaloides el hidrógeno el hidrógeno no medio se encuentra en la primera columna es un elemento no metálico este hidrógeno debe estar por este lado de la derecha por ahora estudiamos tal como aparece ¿no? así es ¿no? la clasificación por bloques para terminar muchachos en esto de de cómo todas estas herramientas es para ubicar al elemento en la tabla ¿no? esto es según el último subnivel donde termina la configuración electrónica del átomo neutro siempre neutro ¿ya? el átomo neutro realizo la configuración electrónica si termina en el subnivel S bloque S si termina en el subnivel P ¿dónde está? el bloque P si termina en el subnivel D bloque D y bueno por secuencia simplemente los del bloque F en la parte inferior a ver ¿qué pasó con el antimonio? 51 su configuración electrónica termina en 5P3 se observa que la configuración electrónica del antimonio termina en el subnivel P luego se dice que pertenece al bloque P por aquí estará ubicado el antimonio otro ejemplo profesor vanadio 23 su configuración electrónica termina en 3D el vanadio termina en el subnivel D se dice que pertenece al bloque D en la parte central de la tabla o sea es un elemento de transición otro más a ver es calcio configuración electrónica del calcio 4S2 se observa que la configuración electrónica del calcio termina en el subnivel S luego se dice que pertenece al bloque S elemento de transición primera columna bien lo que quiero entonces presentar como que un resumen la clasificación por bloques la clasificación por propiedades la clasificación según el número atómico si usted junta esos tres términos esas tres expresiones vas a tener muchas herramientas para ubicar un elemento en la tabla y luego dar muchas respuestas al cual te van a preguntar ¿ya? bien entonces hasta aquí nuevamente voy a hacer una pequeña pausa haciendo una consulta unas preguntas cuarcaia eidrián michel ocias grecia ariana alguna consulta yasumi alguna duda metales no metales metaloides eso es según la clasificación de las propiedades conductiva eléctrica por bloques de acuerdo al último subnivel ¿si? Katherine Luis Ángel ¿todo bien? bien chicos entonces si es así entonces esto es importante tenerlo bien claro nos va a ayudar mucho en los capítulos siguientes ¿ya? a ver algunos ejercicios como para complementar esta información dice respecto a la tabla periódica moderna a ver ¿quién me indica cuál sería la respuesta? ¿qué marcaría ahí? los elementos están ordenados en función de su masa atómica según Moseli las propiedades de los elementos dependen del número atómico los elementos están organizados en grupos y en periodos correcto listo muy bien correcto muy bien quiero las respuestas dicen la primera es falsa ¿por qué? porque los elementos químicos se ordenan en forma presciente según su número atómico una cosa es masa atómica otra cosa es número atómico chicos ¿no? la segunda proposición obedece a la ley periódica esto es la ley periódica la ley de Moseli la tercera también es correcta porque están organizados ordenados por filas y por columnas ¿ya? filas y columnas y a las filas se conocen como periodos y a las columnas como grupos entonces la respuesta sería la letra B una cuestión teórica así sencilla práctica ¿no? a ver vamos con el otro ejemplo las siguientes proposiciones ¿cuáles son correctas? los elementos de transición pertenecen al bloque D los elementos representativos pertenecen al grupo A el periodo indica el número de electrones a ver qué respuesta marcaríamos ahí ¿cuáles son correctas? los elementos de transición pertenecen al bloque D los elementos representativos pertenecen al grupo A el periodo indica el número de electrones bien aquí observamos las respuestas la letra B 1 y 2 correcto bien bien correcto muy bien listo muy bien entonces listo chicos muy bien muy bien respuestas que han enviado correcto así es la primera es correcta es verdad la configuración electrónica de los elementos de transición grupo B terminan en los niveles D por eso se encuentran ubicados en el bloque D la segunda también es correcta el grupo de los alcalinos alcalinos térreos los carbonoides los halógenos son elementos o grupos representativos y esos son los del grupo A la tercera dice el número de periodo indica el último nivel de energía en la configuración del átomo neutro o sea el periodo indica el último nivel no indica no indica chicos la cantidad de electrones cuidado el periodo indica el número de electrones 1 y 2 la respuesta ya bien bueno las preguntas de su libro de su material ahí idántico o su material de estudio de sus ejercicios nos encontramos en la primera pregunta y nos dice así respecto a la tabla periodica moderna los elementos están organizados en función de su peso atómico creciente los elementos están organizados en función de la ley de Moseley los elementos están ordenados en filas y columnas los elementos químicos se ordenan en forma creciente a su número atómico cantidad de protones a través de filas en forma horizontal y columnas en forma vertical entonces a qué conclusión llegamos luego analizando las proposiciones se tiene la primera es falsa la segunda es correcta también la tercera o sea sería la respuesta sería la letra A respecto a los elementos metálicos dice recuerda dónde estaban los metales al lado izquierdo de la tabla los metales son buenos conductores de la electricidad y del calor los metales alcalinos tienden a perder electrones formando iones con carga más dos el silicio es un semimetal que presenta una conductividad similar a la del cobre qué respuesta encontraremos en la segunda pregunta a ver qué respuesta los metales son buenos conductores de la electricidad y del calor correcto sí ahí no hay problema verdadero los metales alcalinos los alcalinos son del grupo uno tiene un electrón de valencia si pierden electrones perderán un solo electrón y su carga será más uno pero si me dice más dos falso el silicio es un semimetal correcto que presenta una conductiva eléctrica similar a la del cobre esto sí no puede ser esto no es posible el cobre es el mejor conductor a condiciones ambientales el silicio hay que darle temperatura hay que darle mayor calor al silicio los metales alcalinos litio sodio potasio estos son muy reactivos y pierden un electrón su electrón de valencia formando cationes monovalentes ya la conductiva eléctrica de los metaloides o semimetales silicio germanio arsénico es muy baja en condiciones ambientales pero aumenta su conductividad al aumentar la temperatura analizando entonces las tres proposiciones la respuesta será B F F la letra D ¿estamos? ¿sí? ¿alguna duda? ¿alguna consulta hasta aquí? ¿cuál no está claro? ¿cuál no es digamos alguna expresión que tal vez pueda tener alguna duda? vamos comentando respecto a ello ¿sí? ¿está bien? ¿correcto? lanzamos el germanio el germanio es un importante material semiconductor utilizado en transistores es un sólido duro cristalino de color blanco grisáceo lustroso y quebradizo ¿en qué periodo y grupo de la tabla periódica moderna se ubica dicho elemento? número atómico germanio bien entonces hay que ubicar en la tabla y tenemos la herramienta importante que es la configuración electrónica se realiza la configuración electrónica aquí está 32 aquí debe decir 4P2 a ver un segundito por favor un segundito un momentito ya ya que es un segundito Gracias. Gracias. Bien. El germanio, 32 electrones. Configuramos. Aquí está. Germanio, 1S2, 2S2, termina en 4S2, 3D10 y 4P2. Luego se dice que el periodo es el último nivel, 4. Y el grupo será 4A, la suma. SP es del grupo A. Cuarto periodo, grupo 4A. ¿Ya? Sería entonces la respuesta a la tercera pregunta. Ubicar a un elemento en la tabla periódica, como para el elemento germanio. Determine el periodo y grupo del átomo de un elemento, dice el programa 4, que posee 15 electrones en orbitales cuya energía relativa es 5. O sea que la suma del nivel más el subnivel tiene que obtener 5. La suma del nivel más el subnivel tiene que dar 5. Si decimos, por ejemplo, 3S, ahí la energía es 3. No será parte del problema. Si decimos 4P, 4P, la energía es 5. Ah, entonces sí sería parte de la suma. ¿Sí? Identificamos a los orbitales de los subniveles que tienen energía relativa 5. ¿Y eso quién será? El 3D. El 3D y el 4P. Chicos, por favor, observen aquí un momento, bien claro, quito esta expresión, ¿eh? Ya. El 3D y el 4P, su energía relativa suman 5. Y acá tiene que haber 15 electrones. 10 en el D y 5 en el P. El D entonces repartimos, ahí están los 10 electrones. El P5, 1, 2, 3, 4, 5. Son entonces 15 electrones en orbitales cuya energía relativa es 5. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Bien. Como ya sabemos que este elemento, este átomo, su último subnivel es 4P. Entonces, ¿qué se dice? Su configuración electrónica será desde el 1S hasta el 4P. Repito, su configuración electrónica será desde el 1S hasta el 4P. 4P con 5 electrones. ¿Ya? Bien, entonces. Nos piden determinar el grupo y el periodo. Grupo y periodo. ¿Cómo se determina el grupo y el periodo? Viendo la configuración electrónica final, el nivel y los electrones. Gracias. Ya, disculpe un momentito, porque acá se quiere ir a señal, pero bueno, ya está solucionándose estos percances. Ya, entonces, aquí indicamos lo siguiente. 15 electrones en los orbitales con energía relativa 5. Termina en 4P5. Luego se dice, periodo 4. Último nivel 4. Grupo 7A. Sumamos simplemente del S y del P, porque ellos son los del último nivel. Está terminando en S y en P. Suman 7, grupo 7. A ver, siguiente ejemplo. El conjunto de números cuánticos del último electrón, del átomo R, es 4, 1, menos 1, menos 1, medio. ¿Determina el número atómico del átomo R y el grupo al cual pertenece respectivamente? A ver, ¿cómo indicamos la respuesta? Verifiquen en sus libros las preguntas, un ratito. ¿Qué tal? Nos dan los números cuánticos. ¿Ya? Nos muestran los números cuánticos. y nos piden identificar grupo y periodo las características de ese elemento químico y también ubicarlo en la tabla periódica a ver chicos qué respuesta van a indicar esto va a salir a ver cómo ubicamos bueno tenemos los números cuánticos y esos números cuánticos con esos números cuánticos vamos a identificar al nivel al subnivel también identificamos al orbital y también identificamos cómo se encuentra cómo se encuentra ese electrón o sea su spin y Gracias. Gracias. Listo. Ya fue la respuesta, a ver quién me ha indicado. Me ha resuelto. Dice. Vemos los números cuánticos. 4, 1, menos 1, menos 1, medio. ¿Qué significa 4? 4, cuarto nivel. ¿Qué significa el número cuántico 1? O sea, perdón, el número cuántico secundario número 1. Este es el P, o sea, 4P. ¿Sí? 4, 1 es el 4P. El P tiene tres orbitales. El menos 1, el 0 y el más 1. De esos tres orbitales, el electrón estará en el menos 1. En el primer orbital. Y si su número cuántico de spin es el menos 1, medio, estará indicándose como que fuese una flechita apuntando hacia abajo. 4, 1, menos 1, menos 1, menos 1, medio, es este electrón que se está señalando. Por lo tanto, nos indica que hay 4P en el subnivel 4 electrónico. ¿Ya? La confinación electrónica empieza en 1S2. 2S2, 2P6, 3S2 y termina en 4P4. ¿Por qué? Porque dice bien claro, el último electrón. Electrón, dice. No hay más, es el último electrón. Hasta 4P4. 34 electrones, 34 protones. ¿Estamos? Luego se dice que el periodo es 4. ¿Por qué el periodo es 4? Es 4 porque el último nivel es 4. Grupo 6A. Porque la suma del S y del P suman 6. 6A. Y 16. ¿Cómo es que salió 16? En algunos casos, no siempre, se le suman S2, D10, P4. Suman 16. Pero no quisiera que se orienten así porque después pueden decir que siempre va a ser no siempre. Este caso ha coincidido. Entonces, profesor, ¿cómo voy a saber que el 6A es 16? Bueno, eso tendría que verificar en esos cuadros que, donde se muestran por columnas a las familias o los grupos. El grupo 2A, por ejemplo, es la segunda columna. Y así recordar. El grupo 3A es la columna 13. Y así, ¿no? Bien, entonces la respuesta sería 34 y 16. ¿Ya? Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? A ver. Respecto a los elementos R, B, W y T. Señale qué enunciados son correctos. R y T presentan propiedades químicas similares. R y W poseen cuatro niveles de energía. W es sólido a temperatura ambiental y tiene la capacidad de perder dos electrones para tener la configuración electrónica de un gas noble. ¿Qué respuesta encontramos aquí? La pregunta número 6. Si tienen ahí también su libro o tienen sus hojas ya ahí a la mano, les muestra el ejercicio. A ver, 30 segundos, ¿cuál sería la respuesta? 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 Gracias. Gracias. Bien, ¿listos? Dice entonces lo siguiente. Dice entonces lo siguiente. Bien, para poder responder a estas preguntas, tenemos que ubicar al elemento en la tabla. ¿Estamos muchachos? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Y cómo ubicamos? Bueno, ya sabemos que los números atómicos de R35, BW20, T9, ¿no? Bien, como tenemos los números atómicos, se realiza la configuración electrónica para cada átomo o para cada elemento químico. Se logra la ubicación en la tabla y se obtiene. A ver. Esto que está a la izquierda, 2, 3, 4, esto va a indicar el periodo. Columna 2A y más a la derecha la columna 7A. Cuando ubicamos al elemento R con 35, número atómico, se va a encontrar en el cuarto periodo, grupo 7A. Cuando ubicamos al elemento químico, realizando la configuración electrónica para el átomo BW20, estará en el cuarto periodo y el grupo 2A. Para el elemento T, con número atómico 9, realizamos la configuración y ubicamos al elemento en la tabla. Segundo periodo, grupo 7A. Entonces, este pequeño cuadro nos está indicando al grupo y al periodo para estos elementos en mención. Entonces, ya con él me va a ayudar a poder responder a esas preguntas. A ver. R y T. ¿Presentan propiedades químicas similares? Sí es cierto. Porque están en la misma columna. Sí, chicos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces sería, ¿verdad? R y W poseen cuatro niveles de energía. R y W. Cuatro niveles. Periodo 4, ¿no? Cuatro niveles. Periodo 4. También es correcto, entonces. ¿Ya? Dicen, W es sólido a temperatura ambiental. Claro, porque es un metal, ¿no? En el grupo 2A es un metal. Tiene la capacidad de perder dos electrones. Si este átomo W está en el grupo 2A, es porque tiene dos electrones en el último nivel. Tiene la capacidad de perder dos electrones para tener la configuración electrónica de un gas nuclear. Pierde dos electrones, por ejemplo, a ver, W tiene 20, ¿sí? W tiene 20 electrones. Y si pierde dos, ¿cuánto será? Si pierde dos, será 18, ¿no? Si pierde dos, 18, será un gas noble. Correcto. Muy bien. Bien, entonces. Tiene la capacidad de perder dos electrones para tener la configuración electrónica de un gas noble. Las tres proposiciones son correctas. ¿Ya, chicos? Ahí estamos. Bien, quiero compartir esta pregunta que propusieron en el examen de admisión. Dice, de acuerdo a la siguiente configuración electrónica. Elemento 1, neón 3S2, 3P4. El elemento 2. A ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Pisa. Un segundito, por favor. Un tiempo. Un momento, por favor. 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 Bien, dicen. De acuerdo a las siguientes configuraciones electrónicas. Esto preguntaron, examen de admisión. Elemento 1, 3S2, 3P4. Elemento 2, xenón, 6S2. Elemento 3, neón, 3S2. Elemento 4, helio, 2S2, 2P4. Nos preguntan si 1 y 4 son del mismo periodo. 1 y 4 del mismo periodo. Nos preguntan si 2 y 4 son del mismo periodo. 2 y 4 del mismo periodo. Nos preguntan si 2 y 4 son del mismo grupo. 2 y 4 son del mismo grupo. Nos preguntan si 1 y 3 son del mismo grupo. 1 y 3 del mismo grupo. nos preguntan si uno y cuatro son del mismo grupo uno y cuatro miren uno y cuatro a ver chicos ¿qué respuesta marcarían? ¿qué respuesta? el elemento uno es del periodo tres y grupo seis A el elemento dos es del periodo seis grupo dos A el elemento tres es del periodo tres y grupo dos A el elemento cuatro es del periodo dos y grupo seis A entonces analizando estas proposiciones encontramos que la proposición correcta sería la letra E ¿sí? la letra E uno y cuatro son del mismo grupo claro porque los dos son del grupo seis A ¿de acuerdo? eso sería entonces a ver otra pregunta esa me da misión un átomo neutro tiene Z50 entonces es un elemento de pertenece al grupo según YUPAC y periodo a ver chicos ¿qué respuesta marcaría en él? ¿qué respuesta marcaría en él? un átomo neutro un átomo neutro tiene Z50 entonces es un elemento de pertenece al grupo según YUPAC a ver a ver a ver ustedes como pelitos Z50 a ver todas esas respuestas ¿qué encuentran? ¿qué encuentran? un átomo neutro un átomo neutro un átomo neutro Gracias. Gracias. Configuración electrónica. 50 protones, 50 electrones. 1S2, 2S2 y así continuamos. Hasta el 5S2, 4D10, 5P2. ¿Ya? Bien. Es un elemento de. De transición. De transición. Correcto. Muy bien. ¿Más? Sería la A. Pertenece al grupo 14, correcto, al grupo 4, 14. ¿Y periodo cuarto? Y periodo 4. Periodo 5 sería. ¿Sí? Periodo 5 porque el último nivel es 5. ¿Damos? ¿Sí? Bien. Entonces, es un elemento de transición. Pertenece al grupo 14, según YUPAC. Y periodo 5. Periodo 5. Periodo 5. ¿Ya? Así es. Bueno, chicos. Ha sido un gusto, sinceramente, compartir con ustedes esta clase. Si Dios quiera, ya en la siguiente clase también estamos aquí ya con otros temas. Duda siempre hacerlo llegar para ayudarnos en todo este aspecto y para que no tengan dificultad en los capítulos siguientes. Mi agradecimiento, sinceramente, a ustedes. Y bueno, desearles que este día está en todo lo mejor. La familia, sobre todo la salud, cuidándose de ustedes. La verdad es que esta situación es terrible, pero de él tenemos que sacar cosas también a lo positivo, que es compartir en casa siempre con la familia y estudiar, ¿ya? Cuídense, chicos, si no hay alguna duda, para ir ya terminando nuestra clase de hoy. Si no hay alguna consulta, si no hay alguna duda, ya lo voy despidiendo. Nuevamente agradeciendo su presencia y su participación. Siempre nos motivamos en todos los cursos que ustedes tienen.